... Uno de los asuntos con los que hemos trabajado y hemos aprobado esta mañana tiene que ver con un acuerdo que ha adoptado la Junta por el que se declaran los hechos acaecidos en la fábrica de Campofrío en Burgos como una situación de especial y extraordinaria trascendencia y urgente actuación Saben ustedes que los sucesos que se produjeron el domingo pasado en Campofrío fueron extraordinarios y excepcionales fueron extraordinarios y excepcionales en su origen y en su dimensión que afecta no solo a la empresa que estaba ubicada en Burgos sino que afecta a todo el sector o una amplia parte del sector agroalimentario de Castilla y León y también fueron excepcionales o han sido excepcionales las respuestas que dio la empresa y los trabajadores El presidente de la empresa se comprometió en pocas horas a realizar en el mismo lugar o en un lugar cercano, en Burgos la reinversión correspondiente para la reconstrucción de una fábrica similar manteniendo el empleo Es decir, estos dos hechos, tal y como se produce el incendio como afecta no solo a la empresa sino a todo el sector y la respuesta de la propia empresa y los trabajadores hacen que sea un suceso extraordinario y excepcional y ante un suceso extraordinario y excepcional hay que tomar medidas también extraordinarias y excepcionales dos tipos de medidas las que permitan realizar esa nueva inversión en Burgos para que de nuevo vuelvan al puesto de trabajo los cerca de mil o más de mil personas que se han quedado sin trabajo y las medidas dirigidas a los trabajadores y a las pequeñas empresas que indirectamente también están afectadas Bueno, pues para dar respuesta a estas cuestiones y ahora se lo va a comentar con todo detalle la consejera de Agricultura y Ganadería hoy la Junta ha adoptado este acuerdo que ahora les explicará la consejera y si les parece hacemos lo que hemos hecho otras veces cuando me ha acompañado algún otro compañero de gobierno la consejera explica con detalle y lo que supone además que se lo sabe y se lo sabe muy bien para todo el sector y las medidas que vamos a poner en marcha luego repasamos el resto de los acuerdos del Consejo y al final ya quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular ustedes ¿de acuerdo? Muchas gracias, consejero Bien, pues efectivamente desde el domingo en el que, como saben todos ustedes el incendio que se produjo en la fábrica de la Bureba de la empresa Campofrío en Burgos arrasó la planta y quedó reducida completamente a cenizas no pudiendo recuperarse absolutamente ninguno de los elementos que formaban parte de esta fábrica comenzamos a trabajar y estuvimos en permanente contacto con la empresa, con el presidente de la compañía y hemos estado haciéndolo desde ese día hasta hoy el lunes tuvimos, como saben una reunión con el Comité de Empresa y con los sindicatos con los representantes de los trabajadores el martes hubo una reunión también con la empresa al más alto nivel y ayer hubo otra reunión en el Ministerio de Empleo para abordar el tema prioritario que es el que se refiere a los trabajadores y atender a todas las necesidades de las familias que han quedado afectadas por esta desgracia por esta tragedia este acuerdo además tiene una especial trascendencia porque extraordinario es lo que ha ocurrido en esta fábrica esta fábrica que pertenece al grupo Campofrío hay que tener en cuenta que es la fábrica que mayor facturación tiene en Castilla y León dentro del sector agroalimentario factura 1.900 millones de euros de los 10.100 millones de euros que facturó en el 2013 todo el sector por lo tanto representa el 19% de la facturación del sector industrial más importante de la comunidad y es además la segunda empresa en facturación a nivel nacional en el sector agroalimentario por lo tanto estamos hablando de una empresa cuyos números trascienden la importancia de la facturación que tienen no solo en Burgos sino en Castilla y León y en España esta empresa tiene ocho fábricas en España y cuatro de ellas están en la provincia de Burgos tiene en España 1.700 trabajadores en las cuatro fábricas que tiene en Castilla y León tres de ellas como les decía en Burgos y una en Soria y mil trabajadores más en las otras cuatro fábricas que tiene en nuestro país la fábrica que sufrió el incendio tiene mil empleados y un amplio número de puestos de trabajo indirectos asociados a empresas auxiliares de todo tipo muy importante también es el volumen de sacrificio que tiene de cabezas de porcino la conexión con el sacrificio del sector también que desde el punto de vista ganadero es el más destacado en nuestra comunidad autónoma el sector del porcino factura aproximadamente más de 900 millones de euros al año y es el que tiene el primer lugar en la producción final ganadera de nuestra comunidad en este en estas instalaciones en el matadero que tiene Campofrío en Burgos y que no ha sufrido de ninguna manera las consecuencias del incendio porque la empresa se ha asegurado de que continuara su actividad es la que tiene el título de carnes selectas en este matadero se sacrifican un millón 361 mil cabezas de ganado porcino al año un millón de estas cabezas son de Castilla y León y este millón de cabezas de porcino de Castilla y León representan el 20% de las cabezas que se sacrifican que se ceban en nuestra comunidad autónoma todo esto nos da la dimensión de lo que significa esta empresa y que la importancia la trascendencia de lo que ha sucedido excede el ámbito de Burgos y de nuestra comunidad autónoma esa es la razón por la que se ha tomado este acuerdo y además por las circunstancias y las consecuencias sobre todo de carácter laboral social y económico eso permite que en el acuerdo se hayan adoptado tres tipos de medidas medidas las más importantes en primera instancia y de manera inmediata de apoyo a los trabajadores queremos garantizar que los trabajadores mantienen su nivel de capacidad económica en la mayor medida posible y esto es lo que recoge el acuerdo y en esto es en lo que estamos trabajando en complementar las prestaciones a las que tendrán derecho los trabajadores por un lado por otro lado en llegar a un acuerdo con las entidades financieras en las que los trabajadores tengan compromisos crediticios para flexibilizar y facilitar que sean relativizadas que sean refinanciadas fundamentalmente me estoy refiriendo a las hipotecas que puedan tener las familias y que estén con cargo a los salarios que perciben de campo frío y por último que puedan acceder también en el marco de este acuerdo cuando sea necesario a la red de apoyo a las familias para complementar sus ayudas y por otro lado están las medidas de carácter administrativo para agilizar y facilitar lo que es en este momento fundamental que es la reconstrucción de la fábrica es muy importante subrayar que la empresa ha tomado la decisión de reconstruir esta fábrica y lo ha hecho de manera inmediata y ha decidido hacerlo en Burgos y ha decidido suspender los empleos y eso también es necesario ponerlo en valor y reconocerlo porque esa suspensión de los empleos le da la garantía a estos mil trabajadores de que recuperarán su puesto de trabajo con la puesta en marcha de la nueva fábrica que además se anuncia como la fábrica más moderna desde el punto de vista tecnológico en este sector esto es muy importante para Castilla y León porque el sector cárnico es también el más destacado en nuestra comunidad le vamos a facilitar ayudas de carácter directo para esta reconstrucción y le vamos a facilitar todas las medidas administrativas que garanticen la reducción de los procedimientos y que se tramitarán por urgencia y por último para garantizar la coordinación administrativa se va a crear una comisión delegada del gobierno que va a trabajar en el mismo nivel que el grupo de trabajo que se ha comprometido a crear el gobierno de la nación para establecer todas las líneas de apoyo fundamentales como les decía a los trabajadores y a la reconstrucción de la fábrica en Burgos y creo que eso es todo consejero muchas gracias Silvia bueno como les decía comentamos el resto de los expedientes de los asuntos y luego quedamos a su entera disposición continuando por la misma consejería la consejería de agricultura y ganadería un expediente es una inversión que supera los 5.700.000 euros para la realización de obras de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria en Ávila en Palencia en Salamanca y en Soria cambiando de consejería y pasando a la consejería de economía y empleo tres expedientes el primero es una subvención de 465.000 euros a la fundación general de la universidad de Valladolid para financiar el programa de prácticas no laborables en Renault España que están dirigidas a jóvenes titulados de Castilla y León el segundo de nuevo es una subvención el importe de 210.000 euros al ayuntamiento de Ávila para la contratación de trabajadores con motivo de la celebración del quinto nacimiento de Santa Teresa de Jesús y el tercer expediente de esta misma consejería de economía y empleo es una subvención el importe 30.000 euros destinados a los inicios de las obras de remodelación del mercado de abastos de Ávila cambiando de departamento y pasando a la consejería de sanidad tres expedientes el primero es la autorización de un gasto para la compra de fármacos hospitalarios para el complejo asistencial universitario de León el importe algo más de 2.100.000 euros el segundo es una inversión que supera los 742.000 euros que se van a utilizar para la contratación del servicio de mantenimiento de parte de la tecnología diagnóstica del complejo asistencial de Salamanca entre el material incluido en este contrato destacan los mamógrafos los ecógrafos y los equipos de radiología y el tercer expediente de sanidad es una aprobación de un gasto el importe supera los 237.000 euros el gasto lo realiza la gerencia regional de salud para el suministro e instalación de todo el equipamiento electromédico y el mobiliario para la nueva sala de macroscopia del hospital clínico universitario de la vida ubicada en el servicio de anatomía patológica cambiando de consejería y pasando a la consejería de educación dos expedientes el primero es una subvención el importe algo más de 627.000 euros a entidades sin ánimo de lucro para colaborar con la financiación del servicio de comedor escolar en centros de educación especial de nuestra comunidad durante el curso escolar 2014-2015 se estima que 465 alumnos de centros destas características se van a beneficiar se beneficiarán del comedor y el segundo expediente de la consejería de educación es una subvención el importe algo más de 130.000 euros a la federación de autismo de nuestra comunidad a la fundación personas y a la asociación de madres y padres de alumnos del colegio público de educación especial nuestra señora de la esperanza de segovia para la prestación del programa respiro escolar y ya por último y pasando a la consejería de cultura y turismo cuatro expedientes el primero son cinco expedientes el primero pero se lo damos en una única nota de prensa son cinco subvenciones el importe total 150.000 euros a los ayuntamientos de Savero en León al ayuntamiento de Salamanca al ayuntamiento de Madrigal de las altas torres en Ávila al de Iscar y Quintanilla de Donés y Simón Valladolid para la realización de obras en instalaciones deportivas de estos municipios el segundo son dos subvenciones pero van a la misma nota de prensa el importe algo más de 74.000 euros a la fundación del centro de alta entrenamiento y promoción deportiva de la provincia de Soria y a la Real Federación Española de Bolíbol como entidad gestora del centro de tecnificación deportiva de Soria el tercer expediente es de nuevo una subvención el importe es menor 20.000 euros a la fundación cultural hispano-brasileña para financiar actividades culturales que realiza la mencionada fundación y ya por último es una y dentro de esta misma consejería es una declaración de bien de interés cultural con categoría de monumento para la iglesia de San Pedro en la localidad soriana de Cervón y también se delimita un entorno de protección para dicho monumento y a partir de este momento si les parece quedamos la consejera y yo a su entera disposición para lo que nos desean formular en esas medidas acordadas para complementar esas prestaciones no sé hasta dónde va a aportar la junta cuánto va a aportar y si se puede concretar un poco más bueno en este momento no se pueden concretar los complementos porque es objeto de negociación con los representantes de los trabajadores y la propia empresa lo que estamos haciendo desde la junta de Castilla y León ahora mismo es trabajar con el Ministerio de Empleo quien también se ha brindado a prestar todo el apoyo necesario para complementar estas prestaciones y para apoyar a la empresa en todas las líneas que tienen que ver con prestaciones laborales seguridad social en la reunión que mantuvimos ayer con la ministra de Empleo la propia ministra ofreció todo su apoyo e inmediatamente después de la reunión hubo una reunión de carácter técnico ejecutivo para concretar las posibles líneas de ayuda pero no está todavía cerrado y estamos trabajando se va a intentar que lleguen al máximo posible estos complementos con la participación de las dos administraciones y de la propia empresa estamos a final de año yo no sé si estas ayudas digamos entrarían o habría disponibilidad de presupuesto para afrontarlas o si habría la posibilidad de que se introduzca alguna enmienda en los del año que viene dado que está en tramitación en las cortes en este momento hay disponibilidad de crédito para poder afrontarlo y se podría incorporar al año que viene también lo que fuera necesario y habría que adoptar también las decisiones las herramientas que desde un punto de vista legal permitan abordar estas ayudas lo que hoy se ha hecho es tomar un acuerdo que vincula al gobierno para poder tomar todas las decisiones que a partir de este momento requieran el desarrollo que la declaración de esta situación como extraordinaria también nos lleven a tomar decisiones extraordinarias dentro del marco legal pero en este momento sí hay disponibilidad presupuestaria ¿se baraja de todas formas alguna cantidad o tiene alguna idea la consejería o la junta de lo que puede suponer de inversiones? En este momento no tenemos cifradas las cantidades porque se está trabajando en cuál podría ser la aportación y va a depender de decisiones relacionadas con las propias cantidades que hay que abonar a la seguridad social y eso pues si son fruto de reducción o son objeto de exención pues dará unas cantidades u otras y es muy pronto para decir de qué cantidad estamos hablando ¿Y la ayuda directa a la reconstrucción hasta dónde podría llegar? ¿Hasta qué cantidad máxima podría llegar? Bueno en este momento lo que hemos hecho también en este acuerdo es declarar la situación que ha acontecido en Campo Frío como una situación extraordinaria y de cara a poder reconocer los empleos que surjan en la reconstrucción con la nueva planta como nuevos empleos porque las líneas de apoyo que vamos a facilitar en el marco 2014-2020 dentro de nuestro programa de desarrollo rural solamente van a estar ligadas a la creación de empleo y por lo tanto ya hemos contemplado esta situación como una situación que va a poder ser objeto de ayudas directas las ayudas que nosotros vamos a fijar por empleo todavía estamos trabajando en ellas y además todavía tenemos abierto nuestro programa de desarrollo rural por lo tanto estamos a tiempo para contemplar esta situación y poder conceder una ayuda por empleo generado eso es lo que sí está claro hasta ahora las ayudas eran a la inversión total ahora las ayudas solo van a ser por nuevos empleos creados y esa va a ser la situación que ya estamos contemplando para campo frío y que cifraremos en los próximos meses y que intentaremos llegar al máximo posible también hay líneas de ayuda del ministerio de industria que se ha ofrecido a facilitar las que tiene disponibles y a arbitrar alguna línea extraordinaria y también están las líneas de incentivos regionales que contempla el ministerio de economía y que también ha ofrecido por lo tanto es necesario tener un plan de financiación que lo tiene que presentar la empresa y utilizaremos todas las fuentes de financiación que están en este momento disponibles para llegar a la máxima ayuda posible piensen que el ministerio de industria ofrece líneas extraordinarias y que hay líneas ordinarias que también se han ofrecido y que son todas compatibles entre sí y además hay líneas de financiación reembolsables que también hemos ofrecido a la empresa como son las del Banco Europeo de Inversiones y que podrían además resolver una situación y es que campo frío el lunes tenía una emisión de bonos por 500 millones de euros para rebajar el coste de su financiación a la mitad y tuvo que paralizarla por el incendio a través del Banco Europeo de Inversiones se podría suplir esta línea de financiación y ya estamos también en contacto para poderlo articular por lo tanto estamos trabajando como les decía en todos los frentes y el de la financiación para tener la reconstrucción cuanto antes pues tiene estas dos patas o estos dos apoyos fundamentales toda la tramitación administrativa y la financiación necesaria si parte de esas ayudas serían a fondo perdido y luego otra pregunta aunque no sepamos la cantidad de complementos sería una cantidad en una sola vez o mensuales no sé si se está estudiando cuál podría ser la forma en relación en relación con las ayudas si habría ayudas a fondo perdido que son las que he referido en primer lugar las que irían calculadas por empleo nuevo generado y en relación con el complemento el complemento sería mensual se devengaría con la prestación que cada trabajador va a percibir a lo largo del tiempo que dure el expediente de regulación temporal de empleo y como les decía no está cuantificado No sé si han hablado con la empresa o tú hay alguna información de qué papel van a jugar los seguros en esta catástrofe yo no sé si existe alguna estimación de lo que van a cubrir me refiero pues a la hora de reconstruir y todo esto Sí, sí que hemos hablado con la empresa y nos ha comunicado que las compañías aseguradoras ya han designado los peritos que tienen que hacer el trabajo de identificación y de diagnóstico de los daños y el tiempo puede ser largo porque de hecho la empresa ya tuvo hace trece años un incendio en Arganda del Rey y hasta que terminó todo el procedimiento pasaron cerca de trece años la empresa la empresa no va a supeditar no va a supeditar sí, ha sido reciente el final de ese suceso la empresa lo que sí nos ha comunicado es que no va a supeditar sus planes al resultado de las pólizas de seguro ni de lo que determine el final del peritaje que además pues es muy complejo y además pues requiere un peritaje judicial ellos no van a supeditar la empresa nos ha garantizado y han comprometido que no van a supeditar sus planes al resultado del seguro al portavoz quería preguntarle si se cumplen tres años de la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno el partido socialista acaba de hacer una valoración muy negativa yo quería saber cuál es la valoración de la Junta de Castilla bueno primero valorar su memoria porque yo no sabía que cumplía tres años que hoy se cumplían fue por estas por estas fechas mire pues si recuerdan hace tres años España estaba al borde del rescate lo hemos olvidado porque han pasado muchas cosas en estos tres años pero España estaba a punto de ser rescatada y es más había mucha gente que animaba a que España diese el paso para solicitar el rescate yo todavía recuerdo el editorial de un medio nacional que arrancaba en portada diciendo España tiene que solicitar el rescate todavía lo recuerdo había muchos analistas que decían que era absolutamente necesario bueno pues hoy España no está rescatada afortunadamente entonces la prima de riesgo estaba en 600 y pico era noticia todos los días todos los días hoy ya no es noticia hoy es muy complicado saber cómo está la prima de riesgo bueno es fácil porque con el iPad enseguida entras y te lo da pero ya no es noticia cómo está la prima de riesgo supongo que estará en 120 y tanto supongo porque ya no es noticia ha dejado de ser noticia ha dejado de ser noticia el rescate y lógicamente lo que iba asociado que era la prima de riesgo claro lo hemos olvidado y solo han pasado tres años pero eso es bueno recordarlo y eso fue herencia eso fue una herencia eso no lo creó el gobierno del presidente Rajoy eso no lo creó el gobierno del partido pura en España eso fue la herencia que nos dejaron porque fue inmediatamente inmediatamente después a partir de ese momento y con esa herencia y conociendo que nuestra situación era peor de la que nos habían dicho bueno el gobierno de España puso en marcha reformas estructurales que están dando sus frutos mire se reformó el mercado laboral y están dando sus frutos llevamos un año bueno en cuanto a la creación de empleo a nivel nacional es que llevábamos perdiendo todos los años llevamos todo este año quitando algún mes que es lógico como el pasado mes de octubre es un mes que siempre ocurre pero creando empleo en España eso es bueno recordarlo es bueno recordar que gracias a no ser rescatados hemos podido mantener ahí están los datos el estado del bienestar tal y como estaba concebido y tal y como estaba funcionando desde hacía muchos años afortunadamente desde que en España a raíz de la transición se pusieron los pilares del estado del bienestar seguimos teniendo una sanidad pública universal y gratuita seguimos teniendo una educación de calidad en unos territorios con más calidad que en otros como es el caso de Castilla y León pero seguimos teniendo el pilar de las pensiones el sistema de pensiones garantizado y seguimos teniendo unos magníficos servicios sociales que prestan atención a los más delicados a los más débiles eso se ha conseguido por las políticas que impulsó el gobierno de España miren ustedes lo tenemos cerca ¿qué ha pasado en Portugal? ¿qué ha pasado en Portugal? lo tenemos ahí al lado no hay que ir no hay que ir a Grecia miren ¿qué ha pasado en Portugal? es decir durante estos tres años hemos sabido salir o gracias a las medidas que el presidente del gobierno de España ha puesto en marcha hemos salido de la crisis y estamos en un proceso de franca recuperación pero no sólo porque lo dice las estimaciones que hace el gobierno de España para el año 2015 es que lo dice el propio Fondo Monetario Internacional y la propia Unión Europea España todo indica según estimaciones de organismos internacionales que va a crecer más que el resto de los países de la Unión Europea ya no sólo es una estimación que hace el gobierno de España cuando elaboraba y presentaba hace apenas un mes y medio el proyecto de presupuesto general del Estado es que ya lo dice en organismos internacionales cuando en este momento en algunos países de la Unión Europea están teniendo serias dificultades antes de ayer conocíamos que el gobierno francés aprobaba un presupuesto con un recorte de 21.000 millones de euros 21.000 millones de euros y a pesar de ese recorte a pesar de ese recorte va a ser incapaz de cumplir el objetivo de déficit que tiene pactado con Bruselas el gobierno francés para 2015 es del 4,2 del 3 perdón y con ese recorte va a superar el 4,4,1 como 4,2 Italia le está costando mucho muchísimo cumplir bueno cuando estamos viendo que pasa eso en la Unión Europea España todos los organismos apuntan a que va a ser la que más va a crecer dentro de los 28 países de la Unión pero no solo eso el otro día el presidente en la reunión del presidente Rajoy en la reunión del G20 el pasado fin de semana fue invitado para exponer las reformas estructurales que se han puesto en marcha en España como ejemplo para hacer frente a la crisis más dura que hemos conocido yo me atrevería a decir en los últimos 40 años ¿dónde estaba la marca España hace 3 años? ¿lo recuerdan donde estábamos? no solo al borde del rescate sino donde estaba la credibilidad de España a nivel internacional hace 3 años eso lo han conseguido las políticas puestas en marcha por el gobierno de España que es verdad que esas políticas han supuesto un esfuerzo y un sacrificio de todos los ciudadanos sin duda ha sido gracias a un gobierno que ha puesto en marcha unas iniciativas unos proyectos unos planes unos programas unas leyes y también unos ciudadanos que han sabido responder no nos olvidemos nunca que también han respondido y han respondido muy bien y lo han entendido muy bien los ciudadanos de España pero ¿cómo arrancó hace 3 años la legislatura nacional y en qué situación nos encontramos? la marca España estaba por los suelos todo el mundo decía que teníamos que ir al rescate dentro y fuera no daban un duro por nosotros y dónde estamos hoy ha sido un poco desordenado pero es que no si sobre esta cuestión no sé si creen que eso se ha hecho también a corte que han aumentado las desigualdades y una segunda cuestión que si es el momento no que si todo esto ha aumentado las desigualdades y creen que ha sido así también distintos estudios estudios lo dicen y la otra cuestión es si llega el momento de que esa mejora de la economía se traduzca en salarios como han presentado una proposición de ley que han registrado los grupos en las cortes si empezando por el final esa recuperación se tiene que notar en el bolsillo de los ciudadanos el primer paso ya lo ha dado el gobierno reduciendo el IRPF a partir del 1 de enero ya se ha dado ese paso cuando ha podido el gobierno ha cumplido su compromiso electoral bajar los impuestos ese paso ya se ha dado mire las crisis todas las crisis pero no los gobiernos todas las crisis cuando se mantienen en el tiempo piense que estamos hablando de una crisis que ha tenido dos recesiones y que en un momento determinado se ha pensado que podía tener una tercera hemos conocido afortunadamente los datos de hace apenas un mes del último trimestre de Italia y Francia y se han mantenido porque estábamos pensando que entrábamos en una tercera en la Unión Europea todas las crisis todas nos guste o no hagan lo que hagan los gobiernos incrementan las desigualdades porque la crisis trae desempleo y lógicamente la persona desempleada la persona que no tiene trabajo tiene menos ingresos o no tiene ingresos y eso lógicamente aumentan las desigualdades sociales pero hay que poner en marcha como ha puesto el gobierno de España políticas para para corregir esas desigualdades y no voy a repetir otra vez toda la información que le he dado antes pero esas políticas han puesto en marcha se pusieron en marcha y ahora estamos recogiendo lo que en aquel momento difícil costoso medidas duras para los ciudadanos se pusieron en marcha y claro que es bueno que los ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo para que se dinamice el gasto el consumo y para mejorar el bienestar de las familias y de las personas pero eso ese paso ya se ha dado con ayer se aprobaba creo yo en el Congreso de los Diputados las tres normas que recogen la reducción de impuestos en España ayer se conoció que bueno el ministro Montoro reconoció ya que durante esta legislatura no se va a modificar el sistema de financiación autonómica no sé la Junta si lo considera bien cuál es su opinión el otro día lo reconoció el ministro Montoro y yo lo anuncié aquí hace tres meses y lo hemos entendido siempre hemos dicho que la Junta entendía que en este momento no era el momento más adecuado para abrir el debate de un nuevo modelo de financiación no nos gusta nada este modelo de financiación siempre lo hemos dicho nació iba a decir muerto desde el minuto uno no nos gustó nos pareció insuficiente siempre hemos pedido al no gustarnos que se revisase pero mire en un momento de crisis económica donde la situación presupuestaria de las administraciones ponerte a revisar un modelo que afecta a 17 comunidades autónomas no parece el momento más oportuno pero no lo decimos hoy que lo ha dicho hace tres meses me preguntaban ustedes esto y dijimos que lo entendíamos que sentarse para revisar el modelo hay que hacerlo en otro escenario económico y presupuestario pero claro es lo que no nos gusta no nos gusta nada lo hemos dicho por activa y por pasiva y queremos que se revise y que se revise y que en esa revisión tengan peso real las cuestiones que recoge nuestro estatuto pero no porque la recoge nuestro estatuto porque son las son las características propias de nuestra comunidad que tenga un peso real la baja densidad de población la extensión territorial el envejecimiento no porque lo diga el estatuto es que cuando se dan esas circunstancias prestar servicios sobre todo los servicios públicos esenciales es mucho más caro y la razón de ser de las autonomías es prestar los servicios esenciales que son aquellos que te han transferido el Estado pues para prestar educación sanidad y servicios sociales en un territorio como el nuestro amplio disperso con poca población y envejecido no hay que ser un estudio sobre el asunto es muchísimo más caro y queremos que eso en el nuevo modelo de financiación tenga un reflejo claristo que se refleje potentemente ya sé que ahora hay algunos fondos no pero son fondos casi residuales pero no es el momento si no sé no sé cómo le puede afectar al presidente Herrera las medidas propuestas esta semana por el grupo popular por ejemplo la limitación de mandatos hombre el presidente Herrera es el presidente del grupo popular usted puede imaginar que el presidente del grupo popular en el congreso en las cortes de Castilla y León conocía la propuesta cómo no va a conocer el presidente de la propuesta pero es que se fijan solo en esa medida y muchas otras medidas también se recoge que no solamente que se estudie la reducción de mandatos del presidente de las cortes y del presidente de la junta sino de todos los procuradores parece que eso lo queremos evitar también de todos los procuradores eso en cuanto a limitación de mandatos pero hay un montón de medidas muy interesantes que creo que es conveniente impulsar empezar a trabajar en ellas para ponerlas en marcha claro que hay que empezar a trabajar también se ha cuestionado pero hombre ya no da tiempo pero ¿quién cree que la reforma de un estatuto se hace en un año? le recuerdo que la última reforma de esa reforma algo sé yo se inició en una legislatura y se concluyó en la otra y pasaron tres años reformar un estatuto lleva su tiempo yo lo recuerdo perfectamente se inició al año año y pico de iniciar la legislatura y se culminó seis meses después o cinco de iniciarse la siguiente se lo puedo asegurar fui comisionado de las cortes para defender el estatuto en el congreso de los diputados como portavoz y fui comisionado del gobierno porque en el senado es el gobierno como consejero de la presidencia dos legislaturas o sea sí o sí no me lo han contado lo he vivido eso ya se sabe pero alguien cree que cuando el señor Pedro Sánchez el secretario general de los legislaturas de España habla de reformar la constitución se va a hacer ocho meses eso nadie se lo cuestiona y aquí claro lo que dice la PNL del grupo parlamentario popular que se inicien los estudios y pone una serie de materias yo creo que también se podían abordar otras materias una vez que se inician los trabajos para modificar el estatuto eso lleva un tiempo lo sabemos siempre ha sido siempre ha sido así no es nuevo bueno lleva un tiempo bueno pues en la PNL se indican una serie de materias no solo de eso también para el reglamento también de otras cuestiones cuestiones que muchas de ellas se pide que se eleven al rango de ley porque ya están también eso ha llamado la atención escuchaba yo a la portavoz del grupo socialista no son coherentes no se ha leído la PNL porque acaban de mandar un proyecto de ley de transparencia y participación y en la PNL está recogido todo eso y elevado rango de ley que es lo que hemos hecho a veces uno juzga las PNL habiéndolas leído o muy rápidamente incluso a veces no se llegan ni a leer ni a leer pero eso vamos me parece que el presidente estaba perfectamente informado no me parece estoy seguro porque es el presidente del grupo y que ahí están esas medidas para empezar a trabajar para que empiecen a trabajar los grupos parlamentarios tanto para la reforma del reglamento como para la reforma del estatuto y eso lleva su tiempo claro fíjate si lleva tiempo ¿sabe cuánto tiempo se tardó en reformar el último reglamento? se estuvo hablando de la reforma tres legislaturas también también lo sé porque por suerte o por desgracia se reformó siendo de portavoz tres legislaturas pero bueno y ahora resulta no esto es esto es oportunismo que no al revés esto es avanzar trabajo planteaba la compañera no si el presidente estaba vamos que si el presidente estaba informado o no y así se lo planteamos también el otro día al portavoz del PB la historia es saber si el hecho de que se plantee una limitación de mandatos puede influir en que el presidente decida o no concurrir de nuevo a ese tema tampoco lo hemos tratado este jueves si se va a presentar el presidente o no ya hace un mes me lo preguntaban no lo hemos tratado tampoco lo hemos tratado yo les aseguro que el jueves que lo tratemos yo arrancaré la rueda de prensa informándoles de ese asunto muchos de estos aspectos de regeneración requieren el consenso con el Partido Socialista considera que existen puntos de acuerdo suficientes para que haya este consenso por nuestra parte si por la parte del Partido Socialista no lo sé porque dicen no a todo lo que hemos lo que venimos conociendo hasta ahora del nuevo secretario general de los socialistas de Castilla y León es no a todo presentamos un proyecto de ley de transparencia no la habíamos registrado en las cortes es decir no lo conocía y a las pocas horas dijo no vamos a pactar hombre primero léaselo que mejora mucho los proyectos de ley mejoran mucho cuando se leen no presentó una PNL con 80 medidas la mitad eran las que habían presentado más de la mitad que había presentado Pedro Sánchez que me parece muy bien que las presente las mismas que habían presentado en el Congreso de los Diputados las presentó no las había calificado la mesa y calificar la mesa hasta que no las califica el gobierno no las conoce es decir no registrarlas es calificarlas que es cuando te las envían al gobierno no las había calificado la mesa y nos criticó que no la habíamos contestado tiene demasiadas prisas para decir no porque tener prisa es bueno en algunas ocasiones pero hombre tiene prisa para decir no el no a todo es muy viejo eso ya lo conocíamos nosotros estamos abiertos y así lo ha presentado el portavoz del Grupo Popular en las Cortes Carlos Carrera buscamos sentarnos para alcanzar acuerdos pactos consensos y así presenté yo el proyecto de ley cuando lo aprobó el gobierno ya está tramitándose en las Cortes de transparencia y participación el no a todo es lo más viejo del mundo es más viejo que la orilla del río el no a todo si ese es el nuevo socialismo de Castileón no a todo pero antes de conocerlo nosotros no nosotros vamos a seguir en temas de comunidad y en temas de no comunidad siempre vamos a buscar el acuerdo porque es la forma de actuar el diálogo político el diálogo social es la forma de actuar del gobierno del presidente Herrera siempre vamos a trabajar por conseguir acuerdos si sobre día no sé si hay fecha para la reunión ayer la consejera Clemente decía que bueno que se están incumpliendo lo que pretendía la junta que se mantuviera el empleo y la relación con los proveedores eso se lo decía la consejera Clemente seguro que se lo pregunta la consejera Clemente si si tenemos una fecha fijada a principios de diciembre y efectivamente lo que vamos a trasladarles es que creemos que no están respetando el compromiso que anunciaron de mantener el modelo del árbol que fue el que expusieron cuando adquirieron los supermercados del árbol y lo vamos a plantear en esta reunión y vamos a esperar una contestación y una propuesta que de verdad responda a los compromisos que también han adquirido con el informe que competencia ha dado para autorizar esta firma y para autorizar esta compra ahí estaba expuesto el compromiso de día sobre el mantenimiento del modelo del árbol y sobre el mantenimiento de una serie de tiendas y lo que estamos escuchando no responde a ese compromiso y esperamos que nos lo expliquen dijo también que si no tomarían medidas no sé por donde podrían pues cuando tengamos su respuesta decidiremos qué medidas son las que podemos adoptar porque la compra tiene unas cláusulas y el informe de competencia también las tiene si no se están cumpliendo pues tendremos que tomar las medidas que sean oportunas y que respondan en primer lugar a escuchar qué es lo que de su propia voz están planteando y con su propia argumentación para poder decidir cuáles son las medidas oportunas ¿Con quién es la reunión? ¿Con el consejero delegado? Sí, está prevista con el consejero delegado ¿Entre esas medidas podría estar denunciada ante competencia? No voy a adelantarlas porque creo que es razonable escucharlo primero cuando escuchemos no estamos adelantándonos todavía a conocer las medidas porque primero hay que escuchar al consejero delegado y que sea él el que nos transmita sobre una mesa y con una propuesta escrita qué es lo que están haciendo y que puede no responder o no coincidir exactamente con lo que estamos conociendo a través de los medios de comunicación creo que lo correcto es escucharles primero y después decidir las medidas que son oportunas y no anunciarlas antes dos cuestiones para el portavoz la diputación de León quiere apartar al interventor porque es uno de los imputados en la operación pública pero dicen que para ello la junta tiene que ser la primera en dar unos pasos para que el interventor pueda dejar de actuar yo no sé si la junta está haciendo algún tipo de pasos para poder apartar al interventor general de la diputación es que es la primera vez que lo oigo no lo sé no quiero meter la pata no quiero meter la pata pero yo dudo que nosotros tengamos que dar ningún paso dudo tendría que que preguntarlo pero yo dudo que nosotros tengamos que dar ningún paso para que el interventor de una diputación deje de actuar tengo mis dudas no lo sabía es la primera noticia que tengo yo creo que los interventores ganan ganan su puesto hacen por oposición concursan y ganan su puesto por concurso y hasta ahí no hay nada más que decir por parte de la junta que no es un interventor de la junta es un interventor del ámbito local que habrá ganado su oposición habrá sacado su oposición habrá concursado hasta llegar a tener ese puesto es lo que yo entiendo y por otra parte se ha conocido hoy que una empresa Isfere habría pagado más de 500.000 euros a esta empresa por parte de la diputación e incluso también ha tenido ayudas por parte de la junta desde la la junta va a investigar las ayudas a esta empresa y sobre todo porque está todo esto está dentro de la investigación de la operación púnica y si va a mirar si hay algún contrato todavía pendiente con esta empresa con la Isfere hemos conocido por un medio por un medio de comunicación hoy que hablaba de este asunto y por eso la puedo informar porque ha sido un medio que esta mañana hablaba de este asunto no mire no son esas cifras fue una línea de subvenciones de más una línea de subvenciones de más de 40 millones de euros de más de 40 millones de euros para que se hagan una idea donde esta empresa fue ayudada ganó una subvención pero la liquidación de la subvención esa cifra que ha dado usted de 400 y pico era para proyectos de investigación creo que fue en torno a los 160 170 mil euros pero en un paquete de subvenciones que saca la consejería de economía y empleo que si no recuerdo mal fue en el año 2008 pues de algo más de 40 millones es decir fíjese las empresas que se beneficiaron no es una ayuda puntual a esta empresa y la puedo dar estos datos porque insisto un medio de comunicación hoy informaba de esto y muy rápidamente hemos revisado y hemos preguntado a ver si estos datos eran acordes con lo que teníamos nosotros ha sido un poco es una valoración muy rápida la que estamos haciendo porque ha sido usted lo sabe seguramente mejor que nadie ha sido durante el consejo como os preguntado y los datos que es el paquete de subvenciones de 2008 2008 el importe total superaban los 40 millones lógicamente un montón de empresas que se beneficiaron de aquello y está se benefició para un proyecto de investigación de inversión sí de investigación fundamentalmente y la cantidad que justificaron y que es la abonada no llega a los ciento o está en torno a los ciento setenta mil euros no la cifra que usted la cantidad abonada justificada completando lo del tema del día yo no sé si hay algún mensaje a los proveedores ante esta situación que claro en los tiempos o sea los plazos corren y no sé en qué situación están algunas de las empresas que aportaban sus alimentos al árbol no sé si es normalidad si hay alguna situación de alguna empresa complicada en este momento sólo conocemos al igual que el cierre de supermercados el que hay una sustitución de productos de las marcas blancas que tenía el árbol o marcas de distribución por las marcas que tiene día no tenemos constancia de que esto tenga una afección importante en cuanto a lo que significa la marca de distribución a los proveedores porque no hay una decisión sobre los proveedores hasta donde nosotros en este momento sabemos por lo tanto no le puedo dar ningún dato de afección importante pero también lo queremos conocer en esta reunión porque de la misma forma que hemos conocido el cierre de los supermercados y que se ha dado de baja a esas marcas de distribución pues queremos saber cuáles son las previsiones con los proveedores de Castilla y León que es otro de los temas que nos preocupa mucho porque como saben es un número importante además de sectores destacados de producción de transformación en la comunidad del sector cárnico del sector lácteo y queremos conocer cuáles son los planes de día y que nos los confirme en esta reunión que vamos a tener en esta reunión de la comunidad